Música Dos seres que se aman y que se han querido No tienen olvido, todo es puro amor Te acuerdas del sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Ella muy llorosa, medio con anhelo Dos blancos pañuelos en prueba de amor Al darnos un beso, temblaste y temblé Al acariciarnos me amaste y te abrí Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos juntitos los dos Altyazı M.K.